Pero que vivan los campesinos del Chocó, Urabá y La Sabana, ¡eh, eh, eh! Lo dice Mario Pérez. ¡Ay, campesino trabajador, no reniegues de tu pobreza! ¡Ay, campesino trabajador, no reniegues de tu pobreza! ¡Ay, no desees la riqueza ajena, que tú también tienes tu don! ¡Ay, no desees la riqueza ajena, que tú también tienes tu don! Porque el sudor que brota en tus frentes es un sudor que no tiene precio. El mundo es mundo y está bien hecho, de lo contrario no habían vivientes. Si en el mundo todos fueran capitalistas, hombre, ¿quién trabajaría? Si en el mundo todos fuéramos pobrecitos, señores, de nada serviría. ¡Ay, por eso el mundo para ser mundo tiene que haber de todo un poquito! ¡Se necesita el acomodado, se necesita el pobre y el rico! ¡El mundo está muy bien dirigido! ¡Ay, si Dios se grande y le da a sus hijos! ¡Ay, si Dios se grande y le da a sus hijos! ¡Ay, si Dios se grande y le da a sus hijos! ¡Pero que vivan los campesinos de Colombia! ¡La gente que siembra el campo, que nos da el alimento! ¡Que viva la tierra, que viva el pueblo! ¡Como lo dice Mario Pérez, con sabor al pueblo!